¡Chao! ¡El paprón! ¡La pinta en el! ¡Con Chencho y Maldi! ¡Ajá! ¡Papi nosotros no contamos el dinero, lo pesamos! ¡¿Entiendes?! Esa es la nena, el papi, que gusta todo lo nuevo, le dice la modelo Esa es la nena, el papi, la que le dice la modelo Esa es la que yo quiero Esa es la nena, el papi, un tipo muy donado, que todo se lo da Un tipo es niño, que no puede acordar, que no la deja salir, que a ver no se le escapa Pero sigue tu fe, ella salió a su mamá, se pone su suave cuando se le va a bailar Siente un pelo blanco y le da con bailar, la mundo no la quiere, pero tú sabes que es traer Ella es jugadora, de corazón temoredora, y así tú te vuelves, te enamoras Ella es jugadora, yo le tengo a su juguete, yo la llamo a nepe y yo le cheo Lelie le duele de gattie, porque sabes que está buena Siempre es la señora X3 que le llama x3, mi mamá, no me asks un lantern toren, ovej una mujer Yo quiero que te ponga Venga, 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 venga. Es imposible tratar de imitar lo que estamos haciendo. Y que lo cambien, venga. Es papi, la que le dice la modelo, es la que yo quiero Es la que vamos bien, es que anda en su trabajo y se topele Con mi corte de esquina, con la costa y de que huele Ella rompe el baile, yo soy un tijudeo Yo soy su patrón, me encuentro si me veo Tiene un noviecito ahí, no yo Como si fuera sorpresa, no te ven en serio Cuando va a salir, llama la marca de colegio Conocen yo los pauses, ya están privilegios Ella hanguea en brava, pero bájalo primero Y apaga el celular, a la noche en serio serio Ella conmigo es parta, pero siempre es la corona Y es una mujer que tiene que usar de mi supa Y donde hacemos movie, como un chuta Y es la que me dejó, que me moví en su tropa Y el cuerpo me la pide, como una cita De un polón, de mi cama, corna Y ella es un de honger, le gusta fumar Como un mundo de trabajo, le gusta jugar Siempre la conecto, aunque sé que ella está bien No, 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 soy una mujer No, 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 no Que se pase la nena, que papi, que te gusta con lo nuevo, que te dice la modelo, que te dice la nena, que papi, que te dice la modelo, que te dice la que yo quiero. Miren mis manos los grosos bonfinos como el Haze, ustedes son tremendas sabandías, chencho y maldito, dile que lo que viene por ahí es otro crush, y lo otro que tú querías decir. Muchachos recuerden una pertencia, todo líder tiene que rendirle cuenta a su patrón, y a los sube en día, y todo el bambino, plan B es plan B, ok. Muchachos les dejo un ultimato, imposible tratar de imitar lo que estamos haciendo, Haze. El terror, el que nos viene a coste en blanco, ajá. El que era yo, no hay para nadie, pa. Ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos allá, que llegaron los gilas. Tranquila, tranquila, dale, baby, dale, que tú no haces fila. Tranquila, tranquila, dale, baby, que conela, que más domina. Relax, no fui mal como puedas, vamos a hacerlo como si fuera gan. Si ya sabes que tengo la clave, escapaste conmigo solito en la nave. Vámonos manual o en el automático, J2B, tú sabes que soy matemático. Practico contigo todo lo que tú quieras, pa' que la pasemos toda la noche entera y veo tu cuerpo. Ey, peluca, me prendas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila. Négate el fan, échate pa' acá Dale, vamos ya, que llegaron los gilas Tranquila, dale baby, dale que tu voz suba Tranquila, dale baby, que tú eres lo que más domina Ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento Tranquila, négate el fan, échate pa' acá Dale, vamos ya, que llegaron los gilas Tranquila, dale baby, dale que tú no haces fila Tranquila, dale baby, que tú eres lo que más domina Impresionante el tema suelecán Vamos al amor que brille como diamante Esto todo bien nice, vamos a hacerlo twice Una besado, inteligente, mano más La forma que me mire y su vestido bien nice Hasta siempre en el frío como si fuerais Pero se me juega para también sai Tienes torturados a los tonitais Veo tu cuerpo Oh, 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 oh ¡Business! Tranquila, dale baby, dale que tú no haces fila Tranquila, dale baby, que tú eres la que más domina Modo, 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 modo Sal en la casa, San Andrés, Mr. Bone Music, DJ Map, Gotex, Mega Man Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacha Rompiendo muchacha Fini Music, Mosty, The Business, La Familia, yeah The Business If you want it, take it, I should have said it before Try to hide it, fake it, I can't pretend anymore I only wanna die alive Never by the hands of a broken heart I don't wanna hear you lie tonight Now that I've become who I really am This is the part when I say I don't want it I'm stronger than I've been before This is the part when I break free Cause I can't resist it no more This is the part when I say I don't want it I'm stronger than I've been before This is the part when I break free Cause I can't resist it no more You were better, deeper, deeper I was the next baby Like a deadly fever, yeah, babe On the highway to hell, yeah I only wanna die alive Never by the hands of a broken heart I don't wanna hear you lie tonight Now that I've become who I really am This is the part when I say I don't want it I'm stronger than I've been before This is the part when I break free Cause I can't resist it no more This is the part when I say I don't want it I'm stronger than I've been before This is the part when I break free Cause I can't resist it no more No more, baby Thought on your body I came alive It was sleeper It was fading In my dreams it felt so right But I woke up Every time This is the part when I say I don't want it I'm stronger than I've been before This is the part when I break free Cause I can't resist it no more This is the part when I say I don't want it I'm stronger than I've been before This is the part when I break free Cause I can't resist it no more ¡Gracias! 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 Yo soy loca con mi tiro Loca, loca, loca Soy loca con mi tiro Loca, loca, loca Loca, loca Loca ¡Gracias! Yeah! Y'all know what it is? Katy Perry Juicy J Uh-huh Let's rage I knew you were You were gonna come to me And here you are But you better choose carefully Cause I I'm capable of anything Of anything And everything Make me your Aphrodite Make me your one and only Don't Make me your enemy Your enemy Your enemy Your enemy So you wanna play with magic Boy, you should know what you're falling for Baby, do you dare to do this? Cause I'm coming at you like a dark horse Hey! Are you ready for, ready for Hey! A perfect storm A perfect storm Hey! Hey! Cause what's your mind What's your mind Hey! 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 There's no going back No, no No, no No, no No, no ¡Gracias! 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 Me gusta cuando se existe me pegas Tu seducción a la hora de bailar Que marquines el juego que tiene en tus caderas A cualquier hombre por mi habilidad Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Ok, hay una sensación rara en tu cuerpo Sientes que pierdes el control Jennifer Lopez Escucha baby, si solo supieras Que tienes algo que me hace vibrar Tus movimientos a mi me aceleran Cuando empezamos no puedo parar Let's go Tu te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si tu te fueras yo no se lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a hacer el amor como aquel día Llévame al cielo a volar Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Iron Man Dame un minuto Contigo disfruto Se envuelve y me deja bruto Si me das la verde ejecuto Si tu eres la jefa me recluto Deja que ocurra Caliente que el tiempo transcurra El ambiente la pone ardiente Que caiga y en el oído me susurra Abusa y me engatusa La falda más cara combina con la blusa La meta en mi mente como un incruza Yo les digo que lo haga y no se rehusa Dame más Yo me llevo a la nave si tu te vas Y quizás me digas que quieres más Más Yo quiero saber lo que tu da Tu te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si tu te fueras yo no se lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a hacer el amor como aquel día Llévame al cielo a volar Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene el borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene el borde de la locura Sube la adrenalina Sube la adrenalina ¡Suscríbete al canal!